Y me dicen mamá Carmen porque dice que soy un poco mamá de todos los venezolanos que vienen acá, necesitados. Y bueno, siempre yo abro mi corazón y la puerta de esta casa para ayudarlo. Mamá Carmen, así la conocen en Puerto Iguazú e incluso más allá de las fronteras de la Argentina. Esta enfermera jubilada y dueña de un hostal se convirtió en la primera persona en recibir a muchísimos venezolanos que llegan a la Argentina. Aquí les hace precios solidarios, simplemente los deja pasar y quedarse el tiempo que sea necesario. En esta que se convirtió en la primera casa de muchísimos venezolanos, la casa de Carmen. Vos tenés el hostal hace 10 años, pero hace algunos años, sobre todo en los últimos 2, 3, sí, algo pasó. Empezaron a venir muchos. Muchos venezolanos, sí, sí. Que quedaban en la terminal durmiendo y a mí me toca a los chicos, entonces yo voy y les digo, bueno, le traigo y por ahí en el frío le doy una... Ellos toman mucho café y también el pan, a ellos les gusta mucho porque se ve que allá escasea el pan. Entonces le doy, bueno, una taza de café con leche, arroz, huevo. Y hay gente que dice que haces precios solidario y otra gente que dice que ya más que solidario los recibís como invitados. Sí, los recibo porque yo también me pongo en el lugar, ellos vienen de un país tan necesitado y te cuentan los problemas y entonces eso te toca el corazón, viste. ¿Y qué te cuentan? ¿Qué historias traen? Y te cuentan la historia de que en el país está todo muy difícil, que tienen que dividir la comida y que más de una vez tampoco no tienen comida. Y a veces teniendo dinero no tienen, no consiguen. Y yo me doy cuenta que ellos cuidan muchísimo, cuidan el agua, cuidan la luz, cuidan todo. Y eso te sirve un poco de experiencia que muchas veces, teniendo, vos no valorás lo que tenés, ¿no? Y escuchándole, viéndolo y bueno, muchos vienen en cuenta y muchos lloran, pobres. Bueno, hay que consolarles y decirles, bueno, que Argentina es un país bondadoso que le recibimos a todos y que, bueno, que valore lo que se le da, ¿no es cierto? Y la necesidad, el hambre, el hambre. Porque un día, hace poco yo recibí una señora con dos hijos y le digo, chicos, bañense, no. Me dice, tenemos hambre. Y bueno, yo tenía arroz y huevo y le hice, porque yo sé, más o menos ya sé lo que le gusta. Le voy poniendo la comodidad a medida que voy pudiendo, ¿no es cierto? Y esto, sí, esto es completo. Aire, y a veces la gente no quiere usar aire, entonces le pongo ventilador. ¿Tienes el bañito? Tiene el baño, la televisión, porque si viene con chicos quieren ver, ¿viste? ¿Se encariñan con vos los chicos también? Sí. ¿Cómo te mantenes vos? Porque digo, muchas veces a la gente que viene no le cobras. Y no, Dios es grande. Vos da y por otro lado Dios recompensa. Y en esta cocina compartida, todo es de todo. O sea, hay lugar para todo. Sí, hay lugar para todo. Y las personas que vienen son de buen corazón, comparten. Bueno, no tiene un pan, te doy, te falta azúcar, te doy, y bueno, se comparten. Mamá Carmen tuvo que beber muchísimo, porque mamá Carmen fue la que Dios utilizó para esa bendición, para ese regalo. Mamá Carmen me compró el pasaje de Boavista a Foz de Iguazú y allí pude venir, me recibió con mi esposo. Allí estuvimos en su posada, trabajando allí. También hubo mucha gente que pasó por acá, como María, por ejemplo, y que después se puso de pie y empezó ella a ayudar a otras personas. Sí, 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 empezó ella a ayudar. De enfermera pasé a ser cocinera, empecé a hacerle a los venezolanos, al grupo que está acá en Iguazú, empecé a hacerle cachapas, empecé a hacerle arepas, hallacas, que hice este año. Y mira, le he hecho casi todo el trato de hacerle las comidas típicas de nosotros. Yo le ofrezco, hacíamos la sopa, los ancochos, los fines de semana, como se acostumbra en Venezuela, hacer los fines de semana, los domingos, una sopa, jugar un dominó. Y sabes que eso lo llevo a la casa y eso es lo que nos agrada, nos gusta y nos sentimos en nuestra tierra. Lo que te pueden son los chicos. Sí, lo que no pueden son los chicos. Y los chicos son muy inteligentes, ellos te cuentan todo, es como una película que te cuenta la vida de ellos. Y a mí eso, la verdad, que me puede. Se vuelven un poco tus hijos. Sí, se vuelven mis hijos. Y ellos me pusieron mamá acá. La cuestión es que tengo un montón de ellos.